El abuelo Su cabeza de canaza está vestida Siempre permanece herida para no ir a tropezar Ya sus pasos no tienen la prisa de antes El abuelo muy campante sigue su peregrinar Por la vida legendario y arrogante Pa' que los cien no lo alcancen Sale a diario a caminar Sus historias Como él son muy añejas en las antiguas callejas Que hay en su pueblo natal Sus amores fueron dos ya fallecidos Resignado y no afligido las penas suele llevar Y sus hijos fueron sus firmes raíces Así es como él siempre dice Para en la vida luchar El abuelo Es un confín de esperanzas Que le sobra y que le alcanza Para otro siglo esperar El abuelo El maestro de mi padre El apoyo de mi madre Con sus nietos es bondad Ese es el abuelo El abuelo Un ser limpio de conciencia Es millonario en paciencia Y en honorabilidad El abuelo Es un venerable sabio Con noventa y tantos años Tiene luz y del mental El abuelo Un patriarca de verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!